Bueno Andrés, primero una valoración del partido, pues bueno, pues ya no está complicado, ¿no? Sí, bueno, sobre todo un equipo, si no es a lo mejor el mejor once, si tiene la mejor plantilla, de hecho, o sea, se vio muy claro ayer que los cambios, bueno, cuáles son los titulares, cuáles son las reservas, y todavía dejó gente sin vestir. Entonces, bueno, era un partido para nosotros muy complicado, sobre todo porque venía después de dos partidos segreos, o sea, en una semana jugamos tres partidos y esta plantilla obviamente no está preparada para jugar eso desde el punto de vista físico, porque si nosotros miramos la nuestra alineación en los tres partidos, pues el 90-95% de esa gente jugó los 90 minutos los tres partidos, mientras que si miras la alineación de ellos, por ejemplo, y bueno, la de la mayoría de los equipos, pero bueno, en concreto la de ellos, ninguno jugó los tres partidos, es más, hubo gente que descansó casi un partido, entonces, bueno, si Leones, que tiene un potencial muy grande, tú llegues bastante tocado ya físicamente, anímicamente, pues bueno, se juntaba todo para la tormenta perfecta. Entonces, como dices, la diferencia entre el número de las dos plantillas y poder generar era ya evidente, no sé exactamente, el acentuado, el tema de lesiones, sanciones, encima Alex, se tiene que ir al descanso, bueno, que eso ayudó también un poco a que el mercado se más abuso. Sí, a todo perro, cuando tienes problemas se te juntan más todavía, obviamente, o sea, si encima que estás ya corto de gente, se te lesiona pues uno de los titulares, después también te cae otro en la segunda parte, aunque sea repetitivo el tema de arbitrajes, no te ayuda tampoco, porque bueno, ahí está Área 21, que se puede ver el partido y el segundo gol, o sea, no lo pilla bien, pero es imposible que eso no sea fuera de juego, además que sabemos la jugada como pasa, o sea, él está hablando con nosotros, o sea, el niño está hablando con nosotros y cuando lo pilla, echa a correr. El penalti cae a Gabri, nadie lo menciona tampoco, entonces, si todo son cosas en contra, pues al final la diferencia se hace abismar. Ahora, ya con el descenso de categoría, ya he hecho, no sé cómo tiene que trabajar el entrenador, sobre todo para motivar al jugador, no sé si es más complicado ahora para lo que queda de la zona de Avelio. Sí, 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 mucho más complicado porque, o sea, ya quitas una motivación, o sea, dentro de las posibles motivaciones que pueda haber para afrontar un partido, ya estás quitando una motivación fundamental que es la de conseguir un objetivo, bien sea por abajo o por arriba, pero ya quitas algo. Tendremos que intentar potenciar todos los objetivos, o sea, todos los fundamentos en donde tú tienes que ir a ganar un partido para que el jugador encuentre atractivo el ir a competir. Yo sé que va a ser difícil, pero, bueno, ellos tienen que afrontarlo como que son seis partidos más que os queden, bueno, cinco de aprendizaje en la categoría y que cada minuto que puedan aprender y que puedan disputar esta categoría son minutos que van a ganar para su formación profesional. Me imagino que, bueno, la primera piedra de toque iba a ser el próximo fin de semana en Dubarca. No sé cómo lo aportáis en ese partido. Ya de mano ya vamos fastidiados porque ya tenemos dos bajas, segures de tarjetas, que son Fernando Laserna y Varela. Si ya es el lunes que posiblemente pueda haber la baja de Álex, posiblemente pueda haber la baja de Imad, pues ya, como muchos recuperamos, bueno, dos jugadores, si es verdad que recuperamos ahí a Madrid, pero al final puedes perder otros dos más todavía de los que... Claro, entonces, lo que digo, hay que intentar hacer ver a los jugadores que hay que competir. Yo creo que vamos a competir algo mejor porque no vamos a tener ese cansancio tan acumulado porque es verdad que yo ayer encontré el equipo súper agotado. O sea, no creo que no compitiésemos a nivel de otros partidos por apatía, sino porque físicamente el cuerpo no daba. Entonces, bueno, eso supongo que será un punto a favor desde el punto de vista que llegaremos algo más descansados que estos tres partidos que tuvimos.